Cuatro sujetos fueron detenidos acusados de robar a un cobrador de un carro repartidor de productos alimenticios sucedió al suroeste de Guayaquil Trabajos de inteligencia policial permitieron desarticular esta supuesta banda delictiva Fueron detenidos en delito flagrante en la 11 y 4 de noviembre según denunció el afectado al poco tiempo de bajarse de un camión repartidor de productos alimenticios tres sujetos lo sorprendieron para robarle el dinero que había cobrado en las tiendas eran tres tipos con armas que se me acercaron y estaba trabajando y me arrancharon todo lo que ya había trabajado siempre siempre todos los que trabajan en repartición siempre tienen ese problema con esos delincuentes por ese sector al momento que procedieron a asaltar un vehículo de una compañía de repartidor de productos es el robo aproximadamente de unos mil dólares que se procedieron a robar producto de lo que cogieron este ciudadano recolectaba el dinero producto de las ventas pero de igual forma se pudo recuperar celulares y diferentes artículos que son de robo a diferentes personas por lo que el día de hoy se procede a la desarticulación de esta organización delictiva conformada por tres ciudadanos los mismos que los tres poseen antecedentes personales por robo y por otras causas y de igual forma se procedió a la recuperación de los sustraídos y también se recuperó una arma de fuego que estaba en poder de estos ciudadanos gracias a Dios estaban ellos cerca y se precataron de lo acontecido y les prestaron la ayuda necesaria para poder aprender a eso horas más tarde se detuvo a un cuarto presunto implicado ellos están siendo investigados por el delito de robo los elementos constitutivos del robo que sería de cinco a siete años enfrentarían esta pena sin embargo por participar más de dos personas en este hecho aumenta un tercio a la pena máxima prevista al tipo penal que es el agravante que se suma el tercio a la pena máxima que serían nueve años cuatro meses todo ese sector de la 4 de noviembre y 11 se dedicaban al robo tanto de los carros despachadores de diferentes productos al robo a personas y también se dedicaban al robo a domicilios de alrededor de los lados aproximadamente se procedió a hacer una investigación aproximadamente unos 30 días con la finalidad de terminar específicamente a estos ciudadanos que eran los encargados de realizar este tipo de hechos delictivos informó Roselena Vasconi